Muy buena gente acá, NarutoLaw999 En un nuevo gameplay, esperen, acá En un nuevo gameplay de The Wolf Among Us Y bueno gente, estamos acá de vuelta con esta serie Después del especial 50 videos Que realmente me encantó un montón Bueno, la gente que lo vio Está bueno Y continuamos con esta serie de vuelta Estamos en Estamos en el episodio 9, 8, no me acuerdo muy bien Y lo dejamos en el episodio Bueno, lo dejamos para comenzar el episodio 3 Así que lo vamos a empezar Así que lo hicimos el episodio 2 y el 1 Y solo falta el 4 que sería disfrazado de cordero Y el 5 que sería incitando al lobo Bueno, vamos a empezar con el 3 Y vamos Nuestras historias soltas eran tan sencillas Tienes un comienzo, un medio y un final Y en este momento, en esta terrible ciudad Todo se ha quedado tan confuso Mira, no me maté a nadie Y yo no me maté a nadie Y yo no me maté a nadie No O ¿Vale? ¿Vale? Parece que es Holly No es Holly, es... Esa adora, Lili Ella estaba buscando Para pagar la venta Finalmente, la única gente que ella llamó era en su trabajo Ya sabes, esa... Todas las cosas... Mi nombre es Nerissa Bueno... Nerissa... Tengo algunas preguntas Las abiertas Oh, Dios Oh, Dios ¿Qué es? Es... Crane Crane Era el asesino Ya estaba esperando para decir eso Ese pedazo de mierda Crane? Oh, Dios Si, es Crane Si, lo vamos a contar ¿Qué pasa? Que no... Que no... Hay una novia... No hay que encontrarla... Crescar, no sé... Disculpen que hay veces que suena bien Hay veces que suena bajo, alto Pero... Es que el micrófono este es un headshot de mierda Oh, oh, pula Todo está en peligro, ¿ok? ¡Está en peligro! Y su perverte pequeño p*** puede estar después de la nube. ¡Tengo que encontrarla ahora mismo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Esa va a estar bien! ¿Dónde viste a ella? ¿Dónde estaba ido? ¿Esa tomó la caja de Holly? Para preparar el funeral. ¿Lilie? Sí, ¿cómo sabes? Yo era solo en el trip trap. Y escuché Grenn decirles que había dicho que había sido una caja de brinche. ¿Tienes una caja de brinche? No, pero miren cómo se preocupa ahora. Dice... estamos en un asesinato. ¿Estás tomando? El Open Arms. Espera. Brazos abiertos. Esa sería la traducción de Open Arms. Brazos abiertos. ¿Qué? Snow... Snow ha pasado mucho. Hay cosas que ella no habla. Solo... por favor, estén cuidado. ¿Pero? Yo tengo que ir. Espera un segundo y escucha. Esto es importante. ¿Sabes cómo se siente cuando viste esa imagen? Bueno, va a ser mucho peor para ella. Solo... No, no lo puedo ocultar que alguien la quiere matar. Y mucho menos su jefe y alguien que ella conoce. Marca de agua ON. Es que el cosito del XSplit... Ven que estoy grabando con la marca de agua. El cosito del XSplit me marca cuando la marca de agua está activada o desactivada. Ahora mismo la tengo activada porque grabo en 1080. Y el Premium de XSplit no me deja grabar en 1080 sin marca de agua. ¡No! 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 ¡Es un cazador! ¡No, no! ¡No! ¡No! Nos movemos, ta ta ta, soy muy feliz. ¡Qué hombros anchos que tengo! Cuando doy vuelta parece que tengo los hombros gigantes. A ver, uh, acá también. ¡Uy, qué linda está vestida de snow, de negro! Nunca está vestida de negro. Esto es importante. Tenemos que irnos a hacer las enques. Vení. ¿Cómo no? Te van a matar. ¡Lorence! Este era el tipito el que nos encontramos. Oh, uh, sheriff. Ah, pero este no era la que... Ah, no, sí, debe ser la amiga de... Porque se acuerda la esposa de la prostituta y era amiga de... Parece que es amiga. Bueno, no terminamos de dar cuenta que no eran amigas. Estaba angustiado al primero. Cuando vi que Lily estaba obteniendo un poco de fútbol, Holly estaba obteniendo... Pero es un funeral. ¿Se supone que la tenés que conocer? Y, por lo tanto, es... Y luego, recuerdo... Que la gente vivió en la historia y que Lily nunca hizo. Ella tuvo su aventura. Ella tuvo que vivir en la luz de la luz. Ella tuvo que vivir en la luz de la luz. Y, por un tiempo. Entonces, déjame tener algo mejor. Lo lamento a Lawrence, no fue tu culpa y... No, no. Y... Atrapó al asesino. Voy a encontrar al hombre que hizo esto, Lawrence. Y lo voy a matar. Gracias, baby. Sí, sí, de nada. Todo bien. Cuidado de las cosas, ¿ok? Ok. Dale. Voy a terminar de hablar con este. Mesa de ofrendas. A ver, vamos a ver todo de acá, porque es un funeral. ¡Una carta! Disculpe gente eso. Es que, si no ven, hice como una transición, porque la cagó en mi puerta. Es que, no, no entiendo, ¿realmente la puerta de esta casa? ¿Es verdad que Snow terminara? Sí. No, no lo quería interrumpir. ¿Qué pasa? Ah, ¿por qué no? Él no tiene derecho de estar acá. No después de lo que ha hecho. Holly lo lamento, no quiero problema más. ¡Cálmate! Holly, se sienta. Solo me voy a tomar un momento. Calma, calma. Tú traes a mi hermana y tú tienes el nervio para mostrar tu cara aquí. Y después de que llame, no me prometí. Holly, ¿qué le prometí? ¡Para que se sienta! ¡Para que se sienta! ¡Ah, sí! Es cierto que en el anterior capítulo, yo le había prometido a ella que le iba a dar el cuerpo de su hermana, y parece que Crane lo tiró. Tengo que decir algo. Crane es un buen parido. Crane es un buen parido. Crane es un maldito, así que esto no me sorprende. Crane es un buen parido. ¿Qué sabes? ¿El buena persona? ¡Pickby se importa, Holly! Él está tratando de ayudar. Y estoy seguro que tiene una buena razón por estar aquí. ¡Pero por qué se enojan conmigo! Creo que sé quien mató a tu hermana para mostrar mis respetos. Estoy aquí para hablar con... Creo que sé quien mató a tu hermana. Creo que sé quien mató a tu hermana. ¿Quién? ¿Sabes quién? Crane. ¿Qué? ¡No! ¡Ojo! Lo dije al mismo tiempo. Todos debemos saber. No, no, no. Tengo que decir quién mató a Crane. ¿Quién mató a Crane? ¿Quién mató a esta? Eh... ¿Lo digo o no lo digo? ¿Lo digo o no lo digo? ¿Lo digo o no lo digo? Eh... ¡Lo digo! Ya fue. Creo que fue Ichabod Crane. ¿Qué? Crane. 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 Me encanta que me dice Crane. ¿Un grúa en inglés? Cuando todo el resto vuelve a la funeral. ¿Qué? ¿Qué? Él dice que ese crane mató a Lely. ¿Y tú me expectas? Por favor. Te prometo. Te diré lo que está pasando. Justo de pronto que sé que hay algo que decir. Pero... ¡No! ¡No exististe! No te jodas nada. No te jodas a nadie. No te jodas a nadie. Cuando el primer tipo de problemas viene y va a llegar porque eres una maldita la pinta de la pinta. Quiero a ti la pinta de aquí. ¿Qué? ¿Qué? No quiero a Lely a la pinta de Lely, ni nada más. Vamos a continuar, ¿ok? Esto es... No jodas. No jodas. ¿Qué? Es tu hermana. ¿Pero por qué todo está metido diferente? Excepto esta mina... Que el... Que no le gusta... Que nunca se cambió de vestido. Ahí está Lauren así como WTF. Dos pincings tiene en la oreja. Dos pincings de oro. Ahora se va a enojar conmigo. ¿Ven? Sí... No puedo creerlo. ¿En serio? Este es alguien con quien he trabajado por décadas. Este es un hombre... Que se da un maldito shakes cuando tiene que comer comida. Quiero decir... ¿Qué estás diciendo? ¿Es todo un acto? Solo... ¿Qué has encontrado? ¿Qué pasa con Lely? Crane está obsesionado contigo. ¡Oh, Dios mío! Si esto es sobre cómo Crane trató a mí en trabajo... Solo escúchame por un segundo. ¿Vale? ¡Cállate un rato! El Open Armas. El Open Armas. No es arma en inglés. Claro. Y... Mientras que ella se ve como... Tú. Cuando él era... Tú. Él... Replaya tu historia. Una vez y otra vez. Esto... Es... No necesito decirlo. No lo sé. No lo sé. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Y lo siento. 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 Porque, por favor. Big me. No confía en mí. Le voy a mostrar la foto. No. No jodas. Mira la foto. Ahí tienes. Si no me olvidará eso. Me da igual. Yo conduzco. ¿Qué le vamos a robar el taxi? Lo siento, pero Holly está preguntando si están a la bomba. Los ladrones de taxis. Está un poco distraída. No te están leaving todavía, ¿no? Toma el tiempo. Toma el tiempo. Y después robamos el taxi. Toma tu tiempo. No va a durar mucho tiempo. ¿Por qué ahora todo el mundo está de negro? ¿Tienes algo? No. Lily fue asesinada allí. Fue una maldita mierda. Oh. No, perdón. ¡Dariza! Sí, eh... ¡Voy! ¡Esto es enano de vuelta! ¡Esto es gordito de vuelta! ¡Esto es gordito de vuelta! ¡Vas a lamentarlo! ¡Qué entro los que robaron el taxi antes que nosotros! ¡Esto es más divertido para mí! ¿Qué estás sueñando? ¿Cuánto tiempo ha pasado el papá para evitarme de limpiar en ambos barrios y en la cara de Snow White? ¡Esto es gordito de vuelta! Me cago en... ¿No? Me cago en... ¿No? Me cago en... Me cago en... ¡No me trachar lo cierto que lo golpeé! ¡No! Me cago en... ¡No me trachar lo cierto que lo golpeé! ¡Pero se supone que soy un lobo! ¡No me toqué! ¡Un pequeño perro nos dijo que eres fito para ir a la cara de Crane! Y, ¿viste? Tenemos un interés... ...de un cabezazo. Entonces, ¡dele un cabezazo! ¡Esto es que te dejaremos sola! ¡Shh! ¡Ehm! ¡Váyanse a la mierda! Amistosamente le digo que se vayan a la mierda. ¡Esto es que hay que despegarse antes de ir a un lugar que no quieres! ¡Oh! ¡No tengo mi stopwatch en mí! ¡Bueno! ¡Pero! ¡Pero! ¿Qué pasa? ¿Tenemos un negocio? ¿Vale? 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 ¡No! ¿Creen que estoy asustado? El acto que tienes que ir y me asustará? ¡Porque no lo hace! Siempre he querido... ...y hacer cosas de la manera divertida. ¡Ladies! ¡Gentlemen! ¡Invertebrates! ¡Please! ¡Rengan fácil! ¡Esto no es lo que pasa! ¿Qué está sucediendo? ¡Esto está sucediendo! ¡Esto está sucediendo! ¡Pero solo tuvimos un negocio para trabajar con Bigby! ¡Eso es muy contento de reportar que las cosas... ...en un negocio que se encuentran. ¿Bigby? ¿De qué está hablando? ¡No te preocupes de eso! ¡Esto no es de ninguno de tus... ¡¿Qué hiciste?! ¡Si ven al enano Dee, que es uno de los dos enanos! Si lo ven de frente, que tienen como... ...como manchas en la camisa. Tienen como que los piso un auto entre los dos hombros. O sea, es rarísimo. ¡Ah! ¡Los dos lo tienen! Yo pensé que lo tenía al solo. No. No ha sido exactamente un buen deporte sobre esto. No hacen nuestras vidas más fáciles. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Ali? ¿Tienes que estos malditos pudieran venir aquí sincronizados? ¿Tienes que pudieran... ...seguirán en un... ...en un... ¡Pelea! Es una transacción simple de negociación. ¡Cálmate, Holly! No vale la pena. ¡No te lo sé! ¡No te lo dejes de manejar esto! Sí, espalda todo el pan. ¡Yo robo taxis! ¡Esto es un maldito! ¡Voy a matarte! ¡Dale, matalo! ¡Pelea! 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 ¡Dale, pelea! ¡Bue! ¡Uh! 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 ¡Ven para acá! ¡A vos! ¡A vos! ¡Nah! ¡La escopeta no! ¡Vení! ¡Vení! ¡Vení vos, enanito! ¡Vení! 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 ¡La cara! ¡Uh! ¡Alto tiro! ¡Alto headshot! ¡Vení! ¡Pero! ¡Pero que tienen! ¡O sea! ¡Tres tiros de escopeta! ¡Y ya no! ¡No! 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 ¡No me jodan que la mataron! ¡La mataron! ¡¿La mataron?! ¡¿La mataron?! ¡Pero me... ¡Me cago en esos enanos! ¡O sea! ¡Rombiendo! ¡No! ¡Esperen! Ahora que pasa esto les voy a mostrar el ruido que hace mi puerta. ¡Esperen! ¡Escuchen! 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 ¡Encima la mueve el viento y se hace el ruido! ¡Esperen! ¡Escuchen! ¡Aca! ¡Ese es el cacho de ruido que hace mi puerta! Coreografía, animación y siempre que se abra, siempre escuchan un ruido así fuerte y acuérdense que es muerta Episodio 3 Un camino torcido ¿Qué? ¿Vas como en la torre Pisa? JA JEJE Ah, no es cierto que... Kai Cabot Crane rompió el... El espejo antes de irse para que nosotros no lo podamos ubicar Pero nos quedan algunos fragmentos Bueno Va a estar dolorido, ¿cuándo no estoy dolorido? Es bien, hay solo una cosa que tienes que tomar de todo esto Tomátelo con calma Uy, como eso no Vaya cuerpazo tengo Tengo que encontrar a Crane No puedo hacerlo fácil, tengo que... Tengo que encontrar a Crane Yo solo voy a pensar en eso hasta que no maté a Crane Quiero ser el sueño Seguro bien Tengo a todos los que me trajeron a casa Solo refiero... ¿Vale? Veo donde vivió Entonces, me dejé la la llave con la coche y la de la Cosa y la de la Cosa Agua de manateal ¿Tienes que recuerda lo que dije? Los piscos no van a durar si continúas a actuar Como lo que normalmente te lo haces Todo lo que me gusta Y, uh... comiense más pollo Comiense más polvo por el rújo proverbial Lo tomarlo fácil no es realmente mi cosa, doctor Bueno, lo que sea que sea que sea Pérate que lo trabaje mejor para tu próxima vez El oficio de negocio. Lo sé. Tengo que llamarte de nuevo. La ciudad está empezando a fluir. Bueno, te dejaré a dos también. Señora White, Big B. Big B. Bueno, está bien. Estamos en medio del caos de Fable Town. Realmente hay mucho, mucho bardo. Pelea, quilombo, golpes, o como le quieran decir. Bueno, está bien. Me tengo que ir a... Pero, ¿por qué me voy a poner la camisa ahí? ¿Por qué me voy a cambiar ahí si no me pongo la camisa? Cuando se pone todos los piezas juntos, será fácil encontrar a Crane. Así que, supongo que ese es el plan. Crane se está escapando. Cierto, se puede ir. No sé si los gemelos se van a salir a la noche sin alguna dirección. ¿Qué diablos está pasando? Solo... No sé si los gemelos se van a salir de esto. No sé si Crane está. Uy, si los gemelos para mí son la primera prioridad. Tengo que matar a los gemelos. Crane lo hizo. Está detrás de todo, no estoy seguro. Creo que mató a Lily. No creo que esté detrás de todo, porque no sé muy bien si los gemelos están con él. Pero creo que mató a Lily. Cierto. Lo de Faith no tiene nada que ver. Él... Él fue un débito. Un... Coleman. Un caos. Un liar. Y siempre lo amaré por eso. Y siempre lo amaré por lo.. Me ayudaría con sus pensamientos. Los gemelos de prostitutas. ¿Estás en síndrome de acuerdo ahí? Sí, señora White. Solo corté mi espalda de la clave. No hay nada que preocuparte. Gracias por la noche, por cierto. Los gemelos huyeron. En cualquier momento me siento maravilloso. Los gemelos huyeron. No puedo creer que salieron. Yo los quiero matar. Yo no voy a parar hasta matarlos. ¿Los odio más que a toda persona en este juego? ¿Estás enamorado de mí? Es un poco personal. Sí, ¿Ven? Y no quiero ser profesional. Pero después de la noche, está en mi mente. Claro. Es solo... Cuando las cosas golpean el fan, como... Como lo hizo de la noche. Me siento como antes de que lleguemos a la ciudad. Se siente como casa. Y lo he escuchado... Tal vez... Unas pequeñas botas en el camino. Bueno, a veces... No quiero ser mala persona. Pero a veces... ¿Y qué si lo hago? No, no lo disfruto. No... No, no lo disfruto. No, no lo disfruto. Espera. ¿Estás mentira? Es horrible lo que sucedió a la noche. Y esperaba que no lo suceda. No quiero decir algo. Es como que dicen... ¡Uy! Mataron a alguien. ¡Uy! Espera. Espera. No le voy a decir eso. Crindy voy a tomarlo. ¡Oh! No puedo creerlo. No creo que sea tan bobo. Me siento. No me acuerdo de lo que fue hasta ahora. La escala no funciona si es toda. Bueno... Eso no es totalmente verdad. ¿O qué? Buffkin. Quizás... Nos sentimos y esperamos hasta que... Se arregle solos. No tenemos idea de cuánto tiempo va a durar. Si. Que no se sientan en la forma difícil. Estoy solo diciendo. Esperar es una cosa difícil. No. No podemos dependernos de lo que ha estado en la forma difícil. Vamos a mirar sus cosas, su mesa, todo. Se ha hecho una cosa que... Es una esposa divertida, pero nunca era tan inteligente. Es inteligente suficiente para tomar una pieza de la mirada. No podemos solucionar esto mismos. No importa eso. Ven y me miramos. Está bien. A ver. Disculpe gente. Es que realmente la charla grande esa... Me hizo pensar bastante. Y bueno. Esto es un juego para pensar. Ya saben que me gusta mucho. Y por eso lo subo, ¿no? Escritorio de Crane. A ver. Vamos a ver si hay algo por acá. Con el nuevo no puedo hablar. I Capitra Crane. Director de operaciones. Cartas. A ver. Vamos a leer las cartas. A ver. Vamos a ver si hay algo por acá. Querido señor Capitra. Le estoy escribiendo para pedirle de nuevo que por favor... Yo lo leo. Porque bueno. Que por favor mande a alguien a que repare el aire acondicionado. En nuestro apartamento. El ambiente se puso muy caloroso. Y Pinocho. Dice que se le está astillando la piel. No sé lo que significa eso. Pero asumo que es algo asqueroso. Y realmente me gustaría que reparara el aire. Como lo pedimos hace 3 meses. Es que dios mío. La estupidez es que dicen. Al menos proveanos de un ventilador mientras esperamos. Atentamente. Chico Azul. Pues sigamos. Ahora vamos a ver la otra cara. Uy que hay acá. Oh. Su llave del Open Arms. La llave del Open Arms. Aún no me has dicho lo que estaba ahí. Quiero saber. La fantasía de Crane. La fantasía de Crane sobre ti. Crane era un pervertido. Lili para vivir fuera de una fantasía. Crane era un pervertido. Eso. Tengo un sueño. Cuando me encontraron el asesor. Cuando me cruzó afuera. Dios mío. Cierto. Ego. Al final no robamos el taxi. Eh. No lo podría haber sabido. Lo atraparemos. No lo podrías haber sabido. No. Es. No. No podías. Te voy a golpear. No se lo puedo olvidar. Está bien. Vamos a terminar. Leer las cartas. Señor Crane. Usted dijo que pagaría para que. Este rehecho el revoque de mi edificio. Luego del incidente. La 24. En la 24. En la 24. La 204. Las malditas paredes están cayendo Por favor, arréglelas Lo habla así como metiéndome en el personaje No puedo orientar esa habitación En esa condición Y ya he estado esperando Por días Sin mencionar que usted ya había prometido En enviar a alguien que A que las arreglara el gran agujero En el vidrio de la puerta principal Bueno, adivine qué Está peor Organízate Señor Tau ¡Eh, la ranita! A ver, vamos a ver qué hay acá Ya fue el otro Corta que se pudra Abrila Con fuerza Ahí, perfecto Cosas ¿Qué es esto? The Office of Busines No sé qué más Ah, son estas cosas Oh, sí Oh, sí ¿Vení, Mono Verde Volador? Y Mascota Es un ring, al menos Cada item mágico No retenido en el armario Es asignado a alguien En el truco Debe ser esta bruta Que va a ver Espera, ¿qué? ¿Qué bruta? ¿Qué conocimiento? ¿Qué? ¿Va a haber una bruja? Dice que necesitaba ver Su bruta O que necesitaba Debe ser una bruja Para ver eso Quise aquí Pues Sí Suena como el que Debe ser Debe ser Debe ser una bruja Debe ser una bruja Debe ser una bruja ¿Por qué no hemos visto esto antes? No se me ha preguntado ¡Bufín! ¡Bufín! Y estoy en la bruja Estoy perdida Estoy con Rosaca He establecido la reunión A las 2 am A la noche ¿Qué va a pasar? ¿Has instalado la mirada? ¿Has instalado la mirada? Bluebeard es la primera vez ¿Has instalado la mirada? ¿Has instalado la mirada? ¿Has instalado? ¿Has instalado para ver si sabías dónde podría ser Crane Y eso fue todo, ¿ok? Y estoy sorry que no he dicho nada más Bueno, lo hiciste y sé El gato está fuera de la bolsa Señor, ¿Has instalado a la perverta? ¿O no? ¡No! ¡No hay preocupación! Bluebeard, ¡vámonos de aquí! Esto es nada de tus malditos ¿Has instalado? ¿Has instalado a la mirada? Seguí. Parece que se ha despejado tu cada intento de encontrarlo ¿Has instalado en el negocio de mi? No sabemos si es el mirada Oh, por favor ¡Por supuesto que es! Bueno, lo sabemos Esto solo no es el tiempo Él tomó una pieza de la mirada así que no podemos usarla La única cosa que sabemos es que Crane va a ver a una bruja a las dos ¿Por qué le decís? O PM PM, PM Decís PM La puta madre Bluebeard, no eres parte de esto Eh, Bluebeard, ¿por qué te importa? ¿Nadie te necesita cada... ¿Qué sabes de Crane? ¿Qué sabes de Crane? ¿Es cierto? O sea... Ni que él fuera el asesino Como cualquier común psicópata asesino en serie Es una verdadera desafiación Mira, tenemos que ir a una bruja y es para adquirir un rato magico ¿Qué es el rato? No sabemos lo que hace o a quién se asignó para que le enviara Crane a su página fuera de la biblioteca ¿Esta farce fue tu idea ridícula? ¿Puede? Es decir, ¿quién ha puesto a ti en charge en el primer lugar? Fixar el rato fue la cosa más lógica Eres un secretario y él es el sheriff y nadie de ustedes ha elegido para manejar este oficio ¿Quién ha elegido para hacer estas decisiones? Nadie, pero eso no... ¿Quién ha elegido a ella gastar mi dinero? Bueno, yo creo que no se asignó oficialmente por ti No, no es oficialmente No, no es oficialmente No, no se asignó No, no se asignó No, no, no se asignó Bien, vamos a mirar por la parte blanca Sabemos que Crane va a ver a la hermana que le ha distribuido glámaras blanco Gracias a mí Y creo que estará ahí también Así que eso nos da unas pocas horas para descubrir quién es y dónde vive y obtenerlos todos los días Y las pocas horas más cortas las más que babbelas sobre eso No hay problema Un pedazo de caca Desde que Lily usó los glámaras Ella debió haber sabido a quién era y yo no creo que Holly ha quemado sus cosas probablemente tendría la adresa o un número de teléfono o algo No, no creo Creo que la pregunta que te deberías preguntar es lo que los dos Tweedles saben sobre esto No importa lo que saben después de la noche nunca van a ir a su oficina pero no son tan pequeños para intentar ir a cualquier otro lado La TRIP TRAP es muy importante La TRIP TRAP siempre las posibilidades que tendrán que tendrán que ir a ambos así que Uy, pero no me importa lo que haces voy a ir a su apartamento ¿Qué? No puedes ir solo ahí No lo sé Ya hemos buscado la clave, ¿recuerdas? No sé dónde está Entonces voy a elegir el bloqueo He gastado suficiente tiempo esperando por el mirro encontrarlo No me gastaré nada más Solo no vas a ir ahí solo, ¿vale? No tengo interés en la TRIP 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 mi querido eso es lo que preocupa a ti Lo que me acuerda es que tú te TRIP 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 posible evidencia ¡Oh! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No pueden arruinarse! ¡No pueden arruinarse! ¡Cállate! ¿Tienes que encontrar a la TRIP 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 ¡Eso es donde se va! O el hueso 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 nunca ha ido a ningún lugar y su abastecimiento en su habitante en su habitante pintura creando un puerto de cuchones de cuchones vea esto es como una persona inteligente lo haría así que esto es como vamos a hacerlo donde todo el hueso voy a ir al otro ok no creo que vas a ir a ningún lugar insupervenido si no le dices algo no sé lo que es pero no tenemos el tiempo así como si no me escuchara a un centímetro de distancia los ladrones de taxis recién me acordé de eso al final tenemos que robar el taxi che encuentra a la bruja tun 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 entonces te dejaste el Crane y te dejaremos solos me gustaría acompañarte pero hay algún negocio que necesito atender no 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 solo tengo que contar simpatía y no necesito un cariño Bueno, a ver, como ya dije, en la oficina de Dean no creo que esté, porque no encuentro mucha correlación entre Crane y los gemelos. En el bar de Holly tampoco creo que esté, porque, bueno, era la Lily, era solo su prostituta y, bueno, él es el que estaba a cargo de todo. Así que lo más interesante me parece el apartamento de Crane. Así que vamos al apartamento. Esto está justo aquí. Debería saberlo primero. Perfecto. Y ahora voy a los dos imbéciles. Crane, número de habitantes de Crane es 19. Déjame saber lo que encuentras. Espero que se vea lo que estás viendo. Vamos a entrar al apartamento y después, si no encontramos nada, agarramos y nos rajamos. Tengo el dinero. El dinero, el dinero. ¿Eh? ¿Esto qué es? A ver, vamos a abrir. Apartamento de Ice Cabot Crane. Imagínense si está Crane acá. Una hora y cincuenta y cinco minutos restantes. A las dos am se va a reunir. What the fuck? Va, yo pensé que era un mono. Tiene que haber algo sobre su boca acá. Eso. A ver. El armario tenemos que fijarnos. A ver que hay, que hay, que hay. Hay que revisar la casa a fondo. Hay que revisar la casa a fondo. A ver que hay que revisar la casa a fondo. A ver que hay que revisar la casa a fondo. Pues. Ah, ha cierto que él le llevaba vino a su puta. ¿Qué es esto? Contestador automático, a ver. Mira el hombre torcido. Tengo mejores maneras de usar mi tiempo. Así que, si puedas ir adelante y pagar por Friday. Eso sería genial. Bien. No puedo traducir eso, pero realmente. Es épico. Solo sé que empezaba diciendo. Mira el hombre torcido. ¿Qué es el hombre torcido? What the fuck? Él se le daría clase en su antiguo día. No. Lo del mensaje, aparte de ser bastante perturbador. Eh. No. Yo no. No conseguí escuchar muy bien lo que decía, pero empezaba diciendo. Crane, escucha al hombre torcido o algo así. ¿Qué mierda es el hombre torcido? Bueno, está bien. Vamos a ver el escritorio. Vamos a ver el sobre. Uy, imagina si el sobre llega a tener algo. Si tienes algo, perfecto. Dinero. El hombre torcido. El hombre torcido. ¿Eh? El resto de la semana que viene. Hay que caer. ¿Qué mierda es el hombre torcido? Confiscar dinero. Deja el... Mío. Siempre que... Siempre en este juego que dice confiscar dinero, sería robar todo el dinero de las más personas. A ver qué dice esto. Mi querida Snow. Mi querida Snow. A ver. Mi querida Snow. A ver. Si no puedo contenerlo yo mismo. Es porque te amo. ¿Qué mierda? No sé que tengo con... ¡UH! Una llave. Puede ser útil. ¿Para qué la llave? Bueno. Una estatua. Una estatua de Kald Crane. Nuevo libro de fábulas desbloqueado. Uy. Fábulas. Bueno. Me dijeron que lea un par de fábulas, así que las vamos a leer. Vamos a ver las que no teníamos. Príncipe Lawrence. Habiéndose escapado del mundo mágico sin ninguna de sus riquezas, el príncipe Lawrence y su esposa Faith inmediatamente cayeron víctimas de la dura realidad del mundo humano. Lawrence decidió que usar los pequeños fondos que ahorraron para moverse a Nueva York con la esperanza de poder conseguir ayuda en una comunidad. En una comunidad... Ah. De fábulas, colegas. Desafortunadamente, como no tenían mucho dinero para vivir en el mismo barrio que Favelton, estaban fuera de la vista y no había mucho de su alrededor. Arte de la situación, Faith abandonó a Lawrence pensando que se la iba a poder arreglar por su cuenta. No ha sabido de su esposa por un tiempo y la pobreza era algo que podía resistir como la tenía ella. Pero ahora que tiene que afectar la vida sin fuente de soporte y confort, Lawrence está rimando a un coma emocional sin ninguna manera de despertar de él. Él es un ópera desesperado. ¡El guiñador! Faith, ya lo habíamos visto. El pozo encantado. El pozo encantado está ubicado en una recámara... Esto quiero ver bien qué es. Que no se quieren... Ay. El pozo encantado está ubicado en una recámara dentro del edificio Goodland, donde se usa para atirar las cosas que no se quieren volver a ver jamás. Buah. Las fábulas muertas son lanzadas a su profundidad, como también los criminales más aterradores. Nadie está completamente seguro que hay en el fondo de éste. Ni siquiera si tiene un fondo, pero seguro que es el último lugar de descanso. Buah. Una calavera. Esto no sé qué es. Este tampoco sé qué es. Y los fábulas. A ver. ¡Uy! Copado. Tenemos todas. Ah, no. Falta. ¿Esta quién es? Aunty Grilaf. ¿Eh? El Quimiste es un amante de los animales. Aunty Grilaf es una de las pocas brujas solitarias que sigue viviendo fuera del piso al 13. Sin supervisiones y restricciones se dice que perdió a su hija en Homeland, sufre paranoia y cambios de humor, y sólo se aventurará afuera en horas irregulares bajo el aspecto de Eterio Venado Blanco. Un fantasma rumoreado por los nativos de Bruggedan, no sé qué. Anillos. ¿Esto qué es? ¿Rito de los qué? No sé si... Ah, no. Sí. Estos son los ritos que hicieron. Esto realmente no me interesa. No. Se los voy a dejar un poco acá para que lo lean. Si les interesa. A ver. Esperen. Acá. Esperen que lo vamos bajando. Ahí. Muy bien. Vamos de vuelta. Y ahí. Vivian. Este tampoco me importa mucho, así que lo voy a dejar para que lo lean. Ahí. Doctor Swinger tampoco. Ahí. El gigante sin cabeza. Uh, este me gusta. Es bad. Después leo todo... No, el gigante sin cabeza se lo vamos a dar para leer. Esperen. Ahí. Perfecto. Listo. Ahora. Resumimos el juego. Y me parece que ya llevamos más de 20 minutos, pero yo quiero realmente descubrir qué mierda pasó con todo esto. A ver. Que... Yo les guste Crane. Eh, que va... que es? Que fue ese ruido? Ahí está Crane. Nah. Nunca lo vi tan emocionado... Eh! Está Snow! Eh... Bueno. No hay nada más. Está lloviendo. Me encanta que llue le juego. Es que realmente es algo que disfruto mucho. La historia de la ciencia y la historia. Tengo que pensar que esta mierda no funcionó. Ok. Tiene que ser una manera más fácil. La llave. Yo quería patear la épica, pero la llave. Ahora vamos a ver si sirve. Sirve! What the f- Qué? Qué mierda? Qué haces acá? Qué haces el rubio acá? Seguro va a robar un taxi. Explícate ahora. Ok, ok, ok. Sé lo que se ve. Pero antes de ir a la conclusión. Crane paga la planta cuando se va. Es una ganancia. Pero no hay que trabajar. Yo no lo haría por gratis, ¿verdad? ¿Sabes lo que? Entonces, eso es. Ahora que estoy listo. No veo ni plantas. Hey! Hey! No, 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 no. No te vas. Ok. No, no, no lo golpees. No, no lo voy a golpear. No, no lo voy a golpear. A este tipo. Ok, ok. Hola. He escuchado que Crane fuera de la ciudad. He pensado que él nos dio un mensaje de partida. O solo yo, un mensaje de partida. ¿Has escuchado? He escuchado. Tengo muchos discos, ¿ok? Ves lo que es. Él no necesita nada de esto. ¿Dónde se escucha esto? ¿Qué importa? He escuchado cosas. No importa mucho. ¿Qué más me quieres decir? Ok. Tengo pagas para pagar. No es como si Crane va a usar alguna de estas cosas. ¿Estás trabajando con Crane? No lo voy a golpear. Pero la próxima, si me da la opción, lo golpeo. Pero esta vez, no. Entonces, decime. ¿Este lamentado... ¿Soy yo? No estás cansado de eso. Quiero decir... ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Estás buscando a la bruja de Crane? Estoy tratando de buscar. Deberías ir allí. La bruja de Crane. ¿Es por eso que se tomó? ¿Quién le importa sobre todo eso? Quiero decir... ¿No crees que... Solucionar estos muertos debería ser tu mayor prioridad? Tengo razón de creer que Crane... Puede ser el muerto. Dime un descanso. ¿Ichabod Crane? Quiero decir... El hombre se acercó más fuerte que... ¿Sabes? Que... Bueno... Tengo dificultad de llegar a algo apropiadamente fuerte ahora mismo. Pero... No importa si crees o no. Tengo evidencia de que los colocan en el escenario del crimen. Así que traigo a ellos. Ok. Bien. Así que dale. Decime. Bueno... Parece que tienes que cubrirlo. Y bueno... Fue muy bien de encontrarlo contigo. Digo eso. No te vas. No te vas. Yo no lo dejaría ir. Digby. Creo que estás... Ah... Blocando la puerta allí. Si pudiera... Ah... Estudiarlo. ¿Sabes? No... No lo voy a dejar ir. Es... 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 Escucha. Escucha. Estoy escuchando. Si estás buscando a la witch... Pues... Acabo que sabes quién es. No lo sé si eres. La información viene a un precio. Pero estoy seguro que ya ya conocen. Pero... ¡Vale! ¿Qué dices? ¡Bien! ¡Trató! ¡No lo iba a golpear! ¡Perfecto! Dime dónde puedo encontrar esta bruja. ¡Bien! 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 ¡La mina que vimos! ¡Ella era! No sé qué tipo de de relaciones se hizo con ella, pero... ...dónde está? ¡Dónde está! ¿Dónde puedo encontrarla? Bueno... ¿Ves? Uh, la cosa es... ...no sé dónde vas a ir. Exactamente. ¡Tienes que estés mierda! Pero incluso un nombre es un buen comienzo, ¿verdad? Quiero decir, eso es más de lo que viniste con. ¡Es un nombre! Tengo mis ojos abiertos para ti. Si encuentro algo más que podrías estar interesado, ...déjate de saberlo. Creo que esta esencia que puede ser... ...de ambos de nosotros por la línea. Es que Dios mío... Este piensa que puede... ...que puede... ...negarle al comisario. ¿Qué tiene eso? Espérate un segundo. Oh, ¡vámonos! ¡Vámonos! Bueno, está bien. Este gameplay se está haciendo muy largo. Es que lo realmente quiero saber. ¡Un tubo! ¡Oh! ¡Un tubito de glamour! ¡No! ¡Joder! Que él está... ...el venado blanco. ...te voy a golpear. La bruta usa la bruta blanca en todo. Es su símbolo o... ...comercial, creo que. Es una bruja. Es una bruja. Es una bruja. Es una bruja. ¿Qué? ¿Qué es eso? Yo trabajo ahí a veces. Cuando necesito... ...estabilidad. ¿Quién es el hombre torcido? ¿Lo entiendes? Sí, sí. ¿Puedes encontrar más de estos? ¿Qué? ¡Decime! ¡La puta madre! ¡Entregalos! ¡Entregalos! ¿Sabes qué? ¡Dámelos! ¡Dámelos! ¡Me cago en! ¿Eso es? ¡Horra! ¡Tiene cinco más! ¡SNOW! ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¡Quédate callado! ¡Quédate la boca abierta! ¡Bien! ¡Eso es el boss! ¿Quién estás hablando? ¡No, nadie lo sabe! ¿Qué está haciendo aquí? ¡Ah, bueno! Pensé que se lo iba a esconder. Él estaba robando el lugar. ¡Él me está ayudando! ¡Es buena persona! Jack tenía algunas informaciones... ... sobre Crane. ¡Oh! ¿Qué encontraste? El nombre es Greenleaf. Anti-Greenleaf. No sabemos dónde podemos encontrarla. ¡Bien! Crane está encontrando a las 2 am. Y, Snow... ... encontré una nota con un poco de dinero conectado. Crane ha sido embezillada... ... y en el momento... ... y en el momento... ... por supuesto... ... porque... ... ¿Por qué el half-ass... ... siendo una caja completa? ¿Crees que esto está conectado a los muertos? Quiero decir... ... si... 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 Crane está encontrando a Greenleaf... ... a las 2 am. ... ... y... ... no tenemos la idea de dónde está. Eh... ... si... ... si... ... comprobamos los registros. ¿Era no estaría listada... ... en la oficina de negocios? He tenido a Buffkin... ... procurando... ... por ninguna oficina... ... pero... ... hasta ahora... ... no hemos encontrado nada. Voy a poner su nombre... ... pero... ... no tenemos tiempo... ... para esperar. ... ... si... ... no... ... está bien. ... ... podemos ir a la oficina... ... no sé por qué... ... si... ... que... ... lo hubiera... ... fue... ... ... el trip de oficina de video... ... no sé ni idea... ... vamos al trip trap... ... ahora... ... cuando llegue al trip trap... ... voy a terminar el gameplay... ... porque si no... ... si no lo termino en un punto en concreto... ... se empieza... ... a... ... nada... ... tengo que rejugarlo todo de vuelta... ... y eso no me gusta... ... está bien... ... dale rápido chabón... ... dale... ... quiero que termine el gameplay... ... ... Jack... ... quiero hablar contigo... ... ujuy... ... pero porque se va por la ventana... ... donde va a saltar por la ventana... ... es un penthouse... ... el bar trip trap... ... el Bronx... ... 1 y 15 am... ... me falta poco... ... 45 minutos restante... ... debido a una pérdida... ... ella está dormida mal... ... Guillermo... ... el PUBG... ... no me da unyo... ... igual... ... y le... ... somos... ... muy duro.... ... ¡Hey! ... que pasá... ... ... olha... ... Woody... ... es el gerife... bueno jodan si no empezaron a una charla de vuelta y todo eso y bueno gente vamos a dejar el gameplay hasta acá, den like acá abajo si les gustó, comente que les pareció el vídeo, en que tengo que mejorar porque es un juego de rol y no soy perfecto en esto de las decisiones que tomo, compártelo con su amigo así también lo ve y les gusta y todo eso, también suscríbase para más también para ver los demás gameplay, se pueden fijar la lista de reproducción y bueno gente, chao, les hablo en el auto y un saludo les mando, chao, chao gente, adiós